Las peluquerías, salones de belleza y barberías han evolucionado notablemente en los últimos años. De 50 años, antes éramos peluqueros y ahora son... con las máquinas te pelan y te cortan y te dejan la boina. Y ahora, antes éramos peluqueros porque manejábamos las tijeras. Hay una cosa curiosa que, por ejemplo, cuando venían dos días seguidos de fiesta, había negocios de primera necesidad, que eran las farmacias. Las tijeras de comestibles y las peluquerías por el afeitado. Y al día siguiente había que abrir mediodía, no podía dejar a la gente sin afeitar. Por eso, había, bueno, había Ceuta, cerca de entre Jadú y Ceuta, había 80 y tantas peluquerías. El arte, el cariño y el amor por una profesión se hereda de generación en generación. El padre era el maestro de todo. Yo aprendí de mi padre y de Pedro, por supuesto. Porque como tú verás, yo era, vamos, soy más pequeño que él, ¿no? Y, en fin, a mí me enseñaron los dos, mi padre y Pedro. No, pero el padre era buen peluquero. Sí, pero el padre era el mismo peluquero de Ceuta. Aquí tenemos el claro ejemplo representado por tres generaciones. La más antigua, claro. Al entrar muchas nuevas, que hay muchas nuevas ahora, pero esta es la más antigua. Pedro, qué orgullo haber seguido la estela, digamos, de tu padre. Él te enseñó a ti cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? Mira, yo empecé aquí en la peluquería, tengo 48, llevo 28 años y desde los 14, 15 años ya empecé a practicar con la tijera y esta de pie y lo que era. Barreí, está pendiente de cómo mi padre trabajaba. Y un orgullo, porque es un gran maestro. Pedro, tú has crecido entre artistas y estilistas de cabello. ¿A ti te gustaría el día de mañana ser peluquero? Sí. ¿Lo tienes claro? Sí. Desgraciadamente, debido a la pandemia por COVID-19, peluqueros y peluqueras han tenido que adaptarse a los nuevos protocolos sanitarios. Sin embargo, en la recuperación de esta nueva normalidad, los artesanos del cabello se han reinventado para ofrecer mejoras para todos sus clientes. Y visto que hoy es el Día Internacional de las Peluquerías, ¿por qué no celebrarlo con un cambio de look de cabello? ¿Por qué no nosаем el contorno? ¿Por qué no nosamos? ¿Por qué no nosamos?